No solo los estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia, sino todos los ciudadanos salmantinos que quieran, pueden ver una exposición fotográfica con algunas de las instantáneas más importantes de la transición. La importancia de esta exposición está reflejada en libros, en reportajes, en documentales. Seguro que a ustedes les suenan casi todas las fotografías porque han significado esa cara visible del proceso de la transición en el mundo. Robert Royal, como fotógrafo de grandes medios como New York Times, Washington Post, Time Magazine, tenía la posibilidad de proyectar esa imagen al exterior. Bueno, yo buscaba la verdad, intentaba decir realmente lo que pasaba. O sea, la temperatura de las personas que estaba envuelta en ello. Un momento realmente clave de todo el asunto, que la muerte de Franco, que abría los puertos para cualquier otro tipo de política. Y el público ha elegido una política liberal y, o sea, con futuro. Yo trabajaba casi todos los días desde 75 hasta 82 haciendo algo. Si no fuera una demostración, una manifestación, era un meeting de estos, o sea, como este que se ve ahí, Felipe con Michelani, con Saules de Portugal y tal. Fue muy importante su labor porque la mayoría de las fotografías, a pesar del momento tan tenso, de la hostilidad, de la lucha, y por no querernos decirlo, de los muertos, que hubo una transición, Robert Royal huye de los histrionismos de otros fotógrafos, de otros extranjeros, corresponsales y aplica una mirada serena, tranquila, a pesar de las circunstancias, buscando sobre todo detalles técnicos, claroscuros y buscando también el alma de los personajes.